Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Ya se les olvidó a los vendepatros, como ellos disfrutaron. Es una de las palabras que más repiten. La pareja dictatorial de Nicaragua, compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo, usan hasta el cansancio el término vendepatria, un adjetivo descalificativo con el que atacan a sus opositores, críticos, religiosos y hasta a periodistas independientes. Vendepatria, según su definición, es aquella persona que actúa en contra de los principios, la legalidad y el beneficio de su propia patria. Sus cuatro vendepatrias, ¿afuera o adentro? Pero a los que ataca o deberían sentirse aludidos por el matrimonio en el poder aseguran que los principales y más reconocidos vendepatrias de Nicaragua son precisamente Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y a los hechos se remiten. Uno de sus proyectos más polémicos es el de la construcción de un canal interoceánico por Nicaragua, con el cual Ortega entregó el país desde el 13 de junio del 2013 a su socio, el chino Wang Yin, un turbio personaje del que años después se sabe poco. No, no quiero el canal, hacen falta muchas cosas para poderme engañar. Nicaragua está empeñada por 100 años a través de una concesión con el magnate chino. Ese es considerado el más grande acto de vendepatria en la historia de la nación y lo lideró el caudillo sandinista. Además, es otro de los mecanismos usados para expropiar y amenaza seriamente a la flora y la fauna del país. Pese a que no hay un solo avance, la ley 840 sigue en vigor y con ello Nicaragua está en manos del chino. En ese mismo contexto, el caudillo sandinista y Murillo continúan amparándose en un supuesto discurso antiimperialista mientras se muestran arrodillados frente a China y Rusia. Inclusive Nicaragua, a través del régimen de turno, ha defendido la agresión de Moscú a Ucrania, guerra propiciada desde febrero de 2022 por Vladimir Putin con un afán expansionista. Y en paralelo a esa narrativa, los dictadores siguen entregando más concesiones mineras, expulsando a sus propios ciudadanos y naturalizando a otros que tienen sendas acusaciones de corrupción en sus países, pero que nada importa si le rinden pleitesía a los Ortega Murillo. Otro gran acto de vendepatria del régimen sandinista es la destrucción total que han realizado sobre las instituciones y el país. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Daniel Ortega y Rosario Murillo, los auténticos vendepatria de Nicaragua. Marlin Balmaceda habló con tres opositores, a quienes la pareja dictatorial los incluye en el grupo de vendepatrias y a quienes en venganza les arrebató su nacionalidad nicaragüense. Ellos nos exponen hoy por qué los reales vendepatrias son los Ortega Murillo. Era un jueves, 13 de junio de 2013. En la Asamblea Nacional de Nicaragua se aprobaba la Ley 840, normativa con la cual se autorizaba la construcción de un canal interoceánico que partiría a Nicaragua. Con 61 votos a favor de la aplanadora sandinista en el Parlamento y sus aliados, 25 en contra y una abstención, quedaba sellado el proyecto, que pretendía ser similar al canal de Panamá, pero que hasta el día de hoy no ha tenido ningún avance. Pero ese megaproyecto valorado en ese entonces en 50 mil millones de dólares sería el que pondría en mayor peligro la soberanía de Nicaragua. Daniel Ortega, días después de la aprobación de la ley, celebraba con bombos y blatillos y en un acto oficial la firma del acuerdo con la empresa Nicaragua Canal Development Investment, conocida como HKND Group. Esa compañía tiene sede en Hong Kong y su director, el magnate chino de las telecomunicaciones Wang Jing, el representante de HKND Group, prometía tener el canal listo en un plazo de cinco o seis años, tiempo que se venció hace mucho, pero del proyecto no hay ni una zanja de desagüe. Con ese megaproyecto se concede el manejo del canal a la empresa china de Wang Jing por 50 años, prorrogables a otros 50, y con esto se confirmaría el acto más vendepatria de un presidente de Nicaragua, dicen críticos al régimen. Esa acción supera cualquier intento fallido de entregar a la nación. Aquí se cedió a un país entero, sin titubear, señala el economista Juan Sebastián Chamorro, excarcelado político del régimen orteguista. Para mí, de todas las cosas que ha hecho Ortega, que lo calificarían como el mayor vendepatria, es el acuerdo que hizo con Wang Jing, con el regalo del territorio nacional, para construir un supuesto canal interoceánico. Ellos sacan mucho el tema del tratado Chamorro-Brien como un tratado vendepatria, y ciertamente, debo decirlo, porque es la historia y las cosas hay que decirlas, como son, este tratado fue un tratado lesivo a la soberanía nacional por dos motivos. Primero, porque fue un tratado para no hacer el canal y asegurarse que Estados Unidos tenía el control del canal de Panamá únicamente. Pero no tanto eso, sino porque también le daba a Estados Unidos en aquel momento la autorización para poner base militar en el territorio nacional. Y eso ciertamente fue un tratado que lesionó a la soberanía nacional. Pero ese tratado se queda chiquito en comparación con el de Wang Jing. Primero, porque, al igual que el otro tratado, este le abre la posibilidad de que en cualquier parte del territorio nacional, los chinos, ni siquiera una empresa china, ni siquiera un país, sino una empresa china, podría conseguir confiscarse y obtener territorio nacional, lo cual es totalmente inaceptable. Y ese proyecto que ha puesto al descubierto los intereses antipatrióticos de los Ortega Murillo, desató una continuidad de protestas en el país. Los campesinos, entre ellos Medardo Mairena, líder del movimiento anticanal y excarcelado político, se tomaron en más de 30 ocasiones las calles del país, denunciaban la expropiación de tierras y la concesión canalera. Toda la contaminación del lago de Nicaragua. Mairena, a quien Ortega convirtió en dos ocasiones en preso político, rechaza las acusaciones de los dictadores de Vendepatria y afirma que no hay mejor representación de la entrega de un país que el matrimonio presidencial. La dictadura Ortega Murillo llama a Vendepatria a la oposición. Creo que lo que hace es escupir para arriba sin saber que la saliva le cae en la cara. El único Vendepatria que tiene Nicaragua es la dictadura Ortega Murillo. Son los que vendieron la gran concesión canalera con el cuento de canal al chino llamado Wangying para construir el supuesto canal interoceánico, cuando los estudios de impacto ambiental y socioeconómico arrojan de que es inviable por Nicaragua. Lo único que han querido es expropiar a los campesinos, seguirse enriqueciendo a coste de los más pobres, explotando los recursos naturales, explotando todo lo que puedan sacar para seguirse enriqueciendo, pasando por encima, sin importar cuántos muertos tenga que ofrendar quienes se opongan a defender sus derechos, ya sea los derechos humanos, derechos a propiedad privada, recursos naturales, derechos laborales. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer o es lo que hemos venido organizándonos los campesinos en busca de la reivindicación de nuestros derechos? También nos ha tocado ofrendar sangre por luchar por nuestros derechos. La defensora de derechos humanos Silvia Nadín Gutiérrez y una de las nicaragüenses a la que el régimen le eliminó su nacionalidad, también destaca entre las pruebas de lo vendepatria de Ortega y Murillo, las concesiones mineras. Las que sostiene ponen en peligro la vida de los comunitarios y los exponen a dejarlos sin sus tierras. Ortega y Murillo, desde que llegaron al poder, han manifestado su deseo de controlarlo todo y de adueñarse del país. Comenzaron por el desmantelamiento de las instituciones del Estado y ser ellos los que controlan las instituciones, el ejército, la policía, y eso ha significado que tienen un control absoluto de cada movimiento que pasa en el país, ¿verdad? Y esto ha llevado también a que hayan impulsado algunos proyectos para poder vender parte del territorio nacional. Uno de ellos es la minería. La minería se lo ha abierto en alguna ocasión, en un congreso que hubo en Nicaragua, allá por el 2015, decían que más del 80% del territorio nacional no estaba siendo explotado y que estaba a la disposición de empresas mineras que quisieran llegar a instalar sus empresas de este tipo, que es la minería a cielo abierto, que además es la que es más acusada en el mundo porque es una forma de explotación de la tierra en donde se hace mucho daño. Pero desde Nicaragua se decía que estaban abiertos a tener esos proyectos, que vendían la tierra prácticamente, que estaba a la disposición de estos proyectos porque había mucho espacio. Entonces lo que hemos visto es que manejan a Nicaragua como su casa, como de su propiedad, en donde la pueden dividir y repartir al gusto de ellos, sobre todo cuando significa poder capitalizarse. Recordemos que sin oro podemos vivir, pero sin agua no podemos vivir. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. En medio de los cuestionamientos a la oposición, a quienes la pareja en el poder tacha de servidores del imperio, en referencia a Estados Unidos, los críticos a Ortega le enrostran su sumisión frente a Rusia, en un afán de mostrarse servil, a Vladimir Putin, a quien da un espaldarazo ante organismos internacionales, sin importarle que Moscú ha ordenado una guerra contra Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, que ya cobra la vida de más de 8.000 personas, según las estimaciones de Naciones Unidas, cifra recogida tras un año de invasión. Hay otras acciones también que lo definen como una persona totalmente de doble discurso y Vendepatria, por ejemplo, que pase toda su vida política hablando de la no intervención de potencia extranjera en los asuntos internos de un país, lo cual es parte de la ideología y parte del resultado de nuestra historia también. Y, pero, en el caso de él, tiene una acción completamente Vendepatria frente a Putin, poniéndosele rodillas y votándola en los foros internacionales a favor del dictador ruso. Eso es lo que está haciendo ahorita, pero también mostró acciones Vendepatria con relación a los cubanos en los 80, a los alemanes también en los 80, un servilismo a Gaddafi que todavía le sigue agradeciendo. Entonces, es un personaje que se llena la boca de acciones, de atacar a los opositores, que no hemos hecho nada más que denunciar los abusos de los derechos humanos. En Nicaragua. Son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. El discurso contra los opositores se ha arreciado desde abril de 2018, con el inicio de las protestas cívicas. Eran estudiantes, no eran delincuentes. En su afán por denigrar a sus críticos, la pareja en el poder los culpó por el desgaste económico del país y hasta los acusó de intentar darle a su gobierno un golpe de Estado. En esa línea, Oriento Cárcel obligó al exilio a miles y a los que quedan en Nicaragua los tiene acorralados, bajo amenazas y hostigamiento. Pero todo el rosario de señalamientos son rebatidos por los opositores, quienes remarcan que el único que responde a intereses externos es Daniel Ortega y que para ello ha basado su régimen en el poder de las armas. Aquí el único responsable que ha destruido la economía se llama Ortega Murillo. Los únicos que están haciéndole daño a los nicaragüenses son los sandinistas. Nosotros lo único que hemos querido ser parte de la solución y lo hemos demostrado, el querer darle una salida a la crisis sociopolítica, apartando a un lado nuestras diferencias. Pero aún así no podemos, obviamente, permitir que los delitos de lesa humanidad, que aunque no prescriben, no pueden quedar en la impunidad. Todo aquel que ha disparado a un nicaragüense debe de enfrentar la justicia. Todos aquellos violadores de derechos humanos deben de enfrentar la justicia. Desde que Ortega llegó al poder, era constante la retórica en cuanto a que los 16 años de gobiernos neoliberales habían hecho que el país no avanzara. Pero ahora ellos tienen más de 16 años en el poder y el país no avanza. Vemos incluso un gran retroceso con la cantidad de gente que está migrando, con los exiliados, con las muertes que ellos ocasionaron. O sea, el querer atribuirle a la oposición todo eso es imposible también. No saben cómo poder lavarse la cara de todos los atropellos que han cometido. Porque, si bien es cierto, algunas decisiones que no tomaron a bien en los anteriores gobiernos no superan lo que ha hecho el gobierno de Ortega. Ortega ha desmantelado la institucionalidad del país, ha desmantelado a la policía, al ejército, ha desmantelado a la familia, ha roto sueños y proyectos de vida, ha hecho que el país tenga la mayor migración desde los 80, ¿verdad? Entonces, eso no se lo puede atribuir a nadie más. Su constante retórica ahora la oposición es que quiere darle esa carga a otros. Pero no creo que lo logre porque es muy pesada. Ellos ya tienen más de 16 años en el poder y lo que han demostrado es que no pueden y que no deberían de estar todavía gobernando realmente porque no han logrado que el país esté al nivel de la región y que realmente logre sacar de la pobreza a los nicaragüenses, que realmente logre que sea un país para todos y para todas. Eso no es posible que lo siga diciendo que la oposición es... Lo que quisiera es que le creyéramos y que entonces pensáramos que no han podido funcionar sus proyectos por la oposición, pero eso es imposible. La ley canalera sigue en vigor. Ni las marchas ni la denuncia internacional lograron una derogación de la normativa. Y aunque el proyecto no avanza, la amenaza del despojo de tierras a los campesinos sigue latente y ese proyecto se consolida como la prueba viva de la venta de la patria más grande de la historia de Nicaragua, firmada por Daniel Ortega. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com.pl Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.